Con este vídeo queremos hacer una primera valoración de lo que ha sido el Festival de Experiencia Internacional Río Mundi. Como primera experiencia, no podemos compararla con ninguna anterior, queremos hacer una valoración tremendamente positiva de lo que han supuesto estos tres días. El objetivo principal, que era poner a Córdoba mirando hacia el sur, mirando hacia nuestro río, el río que ha vertebrado la ciudad durante tantísimos siglos, tenía como principal objetivo, además de mirar hacia el sur, hacerlo con experiencias diversas, experiencias culturales, experiencias musicales, experiencias medioambientales, de puesta en valor de lo que supone un río vivo, experiencias gastronómicas, artesanales y fundamentalmente también deportivas, que ha sido quizás la gran sorpresa de todo este evento. El hecho de ver a miles de deportistas en el entorno del río haciendo toda la diversidad de las diferentes modalidades deportivas que se han visto, fundamentalmente modalidades deportivas de ámbito no de grandes masas, como podemos ver todos los fines de semana, sino de pequeñas federaciones deportivas y actividades deportivas que han tenido la oportunidad de ver como es una maravilla el deporte relacionado con la naturaleza y relacionado con nuestros ríos. Ha sido un evento también donde hemos tenido la oportunidad, desde el punto de vista turístico, de proyectarnos internacionalmente. Tiene muchísimas más capacidades en el futuro, pero el hecho de que haya venido el embajador de la India, de que varias embajadas hayan estado presentes, de que la Casa Árabe, que es una casa que depende directamente del Ministerio de Exteriores, haya estado presente en el festival, es algo muy positivo para la ciudad de Córdoba. Además, todas las áreas municipales que han participado, incluidas las empresas públicas, IMAXA y SADECO, fundamentalmente, a las cuales tenemos que agradecer su participación. También tenemos que estar tremendamente agradecidos y ha sido muy positivos todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, la participación del Consejo del Movimiento Ciudadano, con el Consejo de Distrito Sur, que ha participado en el Día de la Vecindad, que se incorporó a Río Mundi, que también da un sustento de participación ciudadana muy importante. A la misma vez, también tenemos que valorar otros aspectos que tienen que ver con el día a día de la ciudad y cómo este evento puede ser algo muy horizontal desde el punto de vista ciudadano. Como todas las primeras experiencias, también tenemos que hacer autocrítica, quizás tenemos que rebajar la parte de la ronda de ISASA, porque puede haber molestia a los vecinos y a las vecinas que vivan en ese entorno. Y desde aquí pedimos disculpas en la medida de lo posible. Y en los futuros eventos, además de buscar mucha más proyección internacional desde el punto de vista turístico, arreglaremos cualquier cuestión que este primer evento haya podido causar. También tenemos que poner en valor que otro de los grandes objetivos ha sido la participación desde el punto de vista de que colectivos de todo tipo han sido parte del evento. Estamos hablando de cientos de colectivos que han participado en el evento y han hecho del evento parte también de un modelo de ciudad muy participativa. A partir de mañana vamos a pensar en los siguientes eventos, centrando, como digo, el tema de la participación de toda la ciudad y de todas las áreas municipales y empresas públicas en un evento que tiene muchísimas potencialidades para el futuro como ciudad y como modelo de Córdoba. ¡Gracias!